La bienvenida en estos instantes al señor concejal Fausto Benalcázar, concejal rural por la tienda partidista Pachacuti, el ex concejal de la parroquia La Asunción. Damos la bienvenida y vamos a dialogar sobre los temas que se han suscitado durante estos primeros cinco meses de gestión. Señor Benalcázar, bienvenido nuevamente. Coméntenos cómo ha vivido usted estos cinco meses en la administración municipal. Muchas gracias, licenciado. Primeramente quisiera hacerles llegar un cordial saludo y gracias por darnos la oportunidad de podernos dirigir al pueblo jironense, a la parroquia de La Asunción, San Gerardo y todo eso. En primer lugar, como digo, un cordial saludo a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven por este importante medio de comunicación. Nosotros, bueno, lo que hemos vivido hasta el momento ha sido una experiencia muy bonita, pero siempre con una gran responsabilidad. Entonces, lo que hemos hecho, bueno, estoy presidiendo ahora en la Comisión de Fiscalización, la cual hemos dado seguimiento a algunas de las obras que se han estado llevando adelante en el Cantón Girón. La Comisión la preside usted, señor concejal. Así es. Y si podríamos sintetizar, ¿cuáles son los principales avances que se han logrado durante estos meses? Bueno, como avances tenemos lo que se ha estado dando seguimiento a la obra de, a esta gran obra, digo yo, de regeneración urbana, que sin lugar a duda, pues es una obra que es bastante beneficiosa para toda la ciudadanía jironense. Hemos estado siempre dando un seguimiento a estas obras. Ha habido, digamos, ha habido unos incrementos, se puede decir, del costo, por cuanto ha habido unas variaciones, ya que anteriormente no se ha hecho, no se ha hecho una, no se ha hecho un nuevo, una nueva... Los estudios. Estudios, exacto. Unos nuevos estudios, diríamos así, o una actualización de estudios. Entonces, la cual nos llevó a hacer un incremento de obra, como se dice, ¿no? Ha incrementado el monto de los trabajos. Así es. Hubo, al principio, estaba para darse con cuatro ductos, dos por cada lado, ¿no? Pero esto por recomendación de la empresa eléctrica, por la CNT también. Entonces, se aumentó estos materiales, digamos, que tenían que ser, que son ahorita alrededor de 20 tuberías que están yendo por los lados. Entonces, eso es lo que va en aumento, digamos, del costo de la obra, ¿no? Entonces, en eso, todo eso se está dando un seguimiento. Y entonces, y también hemos estado, hablemos en la comunidad cooperativa de Corazón de Lenta, hemos estado también haciendo un seguimiento a lo que es la construcción de una, de la segunda etapa de una casa comunal, que se hizo un contrato por el valor de más o menos unos 10 mil dólares. Se ha estado haciendo ese seguimiento y se ha visto que está concluido, digamos, esa segunda etapa a cabalidad. Ahora, la comisión a la cual se preside, la comisión de fiscalización, es una de las comisiones que principalmente se sustenta en la esencia mismo de la labor de edilicia, que es el fiscalizar y también el legislar. Así es. Ya, en materia de fiscalización, nos ha manifestado usted que hayan hecho el seguimiento de estas dos obras. Pero en cuanto ya a lo que es legislar, a lo mejor dentro de la misma comisión, ¿qué es lo que han avanzado? Bueno, hemos ido avanzando en algunas otras, en algunas otras, integrando, digamos, como otras comisiones, se diría, de lo que es legislación. Se ha estado también dando un seguimiento. Se está dando un avance, digamos, de esto, la comisión que lo preside el compañero Fausto Ávila, que es de legislación. Se está dando, apoyando, digamos, en ese sentido, pues, al resto de comisiones para que las cosas avancen, ¿no? ¿Qué? Usted integra otras comisiones, además. ¿En qué comisiones está...? También estoy en la comisión, en una comisión especial que se conformó, esto es con la finalidad, bueno, hay el proyecto de ver si se hace la adquisición de un nuevo sistema, que se llama sistema finalitario, que se ha estado avanzando, haciendo unas visitas a los cantones, hemos hecho al cantón Cixi, hemos hecho una visita al cantón Nabón, con la finalidad de ir viendo, bueno, diríamos así, estamos con los técnicos de la institución, porque ellos son quienes van a manejar este sistema, ¿no? Entonces, con la finalidad de dar un mejor servicio a toda la ciudadanía, en lo que son, como son, este, en cobros de planillas de agua potable, todos los servicios que da la institución. ¿Y qué avance han tenido en esto? ¿Se va a aplicar aquí en el cantón de Girón? Exactamente, es así que por eso se están haciendo estas visitas, para ver cuál, porque hay dos empresas, dos empresas que quieren prestar este servicio, ¿no? Entonces, la una está en el cantón Cixi, la otra está en el cantón Nabón. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es ir y ver que nos presten, digamos, la parte técnica de los cantones, que nos presten la información, a ver cómo es el funcionamiento y todo eso. Entonces, con la finalidad de ver cuál es la mejor opción para hacer esta adquisición para nuestro cantón. Ahora, en cuanto al ambiente mismo, en torno al consejo, a quienes integran alcalde, concejales, hemos podido observar que existe cierta tendencia a estar de acuerdo en todo esto, en todas las resoluciones. Entonces, coméntenos, ¿cómo es el ambiente que han encontrado ustedes en la municipalidad? Bueno, en esto podría decir que estoy muy satisfecho de poder ser parte de la institución, porque realmente hay esa buena voluntad, creo yo, de todos los compañeros, de hacer ese equipo de trabajo por el bienestar de nuestro cantón, ¿no? Porque no podemos decir de otra manera, porque para eso estamos, para dar un buen servicio, se puede decir. Entonces, el ambiente que hemos encontrado, como digo, ha sido muy bueno, muy satisfactorio para todos, creo. Tenemos una buena relación y esa buena voluntad, más que todo, de hacer este trabajo, ¿no? Que la gente, que el pueblo nos haya encomendado. Ahora, ¿cuáles son las ordenanzas que están ustedes revisando, que están ustedes planteando reformar para continuar con la labor encomendada a ustedes? Bueno, entre una de ellas, la principal, digo yo, la que está más adelante, es la ordenanza de fraccionamiento, que está ya bastante avanzado, se han hecho las respectivas socializaciones con los compañeros de... con el compañero Fausto Ávila, que la preside esta comisión de legislación. Esa es la que más hemos estado tocando el tema. ¿Para cuándo se tiene previsto ya la segunda, el segundo debate? Posiblemente para esta próxima sesión de consejo, estaría posible. Se ha tomado bastante tiempo para poder llegar a esta... Así es, así es, señor periodista. La verdad, esto ha sido bastante, tocado bastante a fondo, se tenía que hacer un buen análisis, digamos, de todo esto, con la finalidad de que la ciudadanía esté conforme, se puede decir, con esta ordenanza, que siempre va a ir en beneficio de la ciudadanía jironense. Ahora, la labor de concejal es la primera vez que usted la ejerce. ¿Ha sido como se planteaba, como usted creía, o es distinto? Bueno, al principio yo decía, no sabía uno, con la poca experiencia que uno se ha adquirido. Bueno, anteriormente yo fui vocal de la junta parroquial. Bueno, la experiencia, la poca experiencia, digo yo, no, pero a veces siempre con esa voluntad de hacer este servicio a la ciudadanía. Sí, todo, hasta el momento, digamos, todo muy bien nos ha ido y, como dije hace rato, pues ha sido una, o es una bonita experiencia, digo esto, de poder estar dentro de la institución. Señor consejal, usted también realiza actividades dentro de su parroquia y queríamos precisamente consultar algo relacionado al puente, al puente que conversábamos anteriormente, el puente Chantaco. ¿Cómo está este, si recordamos a la ciudadanía, este puente cayó en el mes de febrero, si no estoy mal, en el viernes? Así es, así es. Realmente, oiga, esto es una obra que nos va a beneficiar muchísimo, ¿no? Bueno, es una obra que ya más o menos son casi unos dos años que empezó como emergencia esto, ¿no? Y como lo dice usted mismo, pues ya alguna vez cuando nos visitó usted vio ya que precisamente esto ya estaba, estaba en el piso, o sea, se cayó, se derrumbó todo, ¿no? Y desde ahí ya hemos empezado con un poquito más de depresión, en este caso a la institución de la prefectura, la cual por última vez que hicimos ya empezar el trabajo, nos dio ya la apertura para esto, entonces, en la cual también yo he hecho unas gestiones particulares, acá a la institución del municipio, como a la Junta Parroquial de la Asunción, entre las tres instituciones se ha hecho un convenio tripartito, en la cual se está trabajando. Entonces, aquí la municipalidad, en este caso de Girón, nos está ayudando con el material petreo, la Junta Parroquial de la Asunción con lo que es maderos, y la comunidad con lo que es la mano de obra no calificada, la prefectura con un valor de 36 mil dólares que está firmado el convenio. Entonces, en esto tenemos ya un avance de más o menos, ¿qué diría yo?, un 30% de la construcción ya. Claro, por el momento estamos dificultados, se puede decir, en el traslado, porque todo el espacio está lleno de materiales y todo eso, pero sabremos sufrir con paciencia, porque sabemos que esta obra va a ser de gran beneficio para toda la población. ¿Se tiene previsto fecha de culminación? Sí, en el convenio está constando hasta finales de año, se puede decir hasta finales de diciembre, señor periodista. Y bien, vamos a agradecer la presencia del señor concejal Fausto Benalcázar, concejal rural del Cantón Girón, por la parroquia de la Asunción, no sé si algo más tiene que acotar, señor concejal. Sí, nada más agradecerles muchísimo a toda la ciudadanía jironense, como dije hace rato, y a la Asunción, San Gerardo, que nos sigan apoyando, que nosotros estamos aquí para hacer ese trabajo, con toda esa buena voluntad de poder servir de la mejor manera, pues no. Y con ese saludo, pues esperamos en los próximos tiempos seguir informándoles a toda la población, que nos sepan escuchar, digo yo, con toda esa voluntad misma también de la gente. Agradecemos la presencia del señor concejal, nos vamos nosotros a una pausa publicitaria, enseguida estamos de regreso. ¡Gracias! ¡Gracias!